Las palabras, los poetas, las murallas Las palabras que tienes para decir Mujer y abeja, tengo mil amigas a ver Nada más, conmigo, tengo una bruja En esta carta, tengo un plan Porque no me sopa, todavía en el pelo Nada más, conmigo, tengo una bruja Nada más, conmigo, tengo una bruja Nada más, conmigo, tengo una bruja No, 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 no ¡Gracias! 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 ¡Gracias!